Ven y ven y ven mi chiquitita Ven y ven y ven mi chiquitita para para darte un mil de besos Porque te amo tanto cuando estos suspiros son por ti Con un beso que me dio sus labios de corazón Te mató, me mató, me mató, me mató Eres mi corazón, eres la rebelde del amor Te robó mi corazón Ven y ven y ven mi chiquitita para para darte un mil de besos Porque te amo tanto cuando estos suspiros son por ti Mil suspiros Y un poquito y todo lo demás Ven y ven y ven mi chiquitita para para darte un mil de besos Porque te amo tanto cuando estos suspiros son por ti Ven y ven y ven mi chiquitita para para darte un mil de besos Porque te amo tanto cuando estos suspiros son por ti Con un beso que me dio, me mató, me mató, me mató, me mató Me retó mi corazón, por la red del amor, me robó mi corazón Vení, 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 mi chiquisita, para poder dar un mil de besos Porque si amo tan, se son por sus hijos, son por ti Vení, 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 mi chiquisita, para poder dar un mil de besos Porque si amo tan, se son por sus hijos, son por ti Vení, 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 mi chiquisita, para poder dar un mil de besos Porque si amo tan, se son por sus hijos, son por ti Con un beso que me dio, me dio, me mató, me mató, me mató, me mató Me retó mi corazón, por la red del amor, me robó mi corazón Me retó mi corazón, por la red del amor, me mató, me mató Me retó mi corazón, por la red del amor, me mató